cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá ojeando mi libro en estos días que he estado de visita en cali me encuentro una entrevista que le hice al presidente producto roche es breve y deja enseñanza la voy a leer otro de nuestros entrevistados fue el gerente general de producto roche peter richard en esos términos se dio respuesta a nuestros interrogantes a usted que lo motiva a trabajar responde el reto y el logro pregunta en su concepto cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida responde ser claro sincero justo y con empatía cuál es la lección más importante que ha aprendido en la vida mantener las cosas sencillas comunicarlas y hacerlas en equipo esté muy atento porque esta es toda una clase de administración en esta la universidad de la noche la universidad del aire bueno respuesta pregunta usted cree que es útil que los empleados se sientan importantes responde no es que se sientan es que lo son pregunta para usted qué es el liderazgo responde mantener las cosas sencillas comunicarlas y hacerlas en equipo eso es para mi liderazgo vean que esta respuesta es la misma que da en una pregunta anterior pero bueno es en lo que él cree cuál es su opinión sobre esta reflexión de eddie robinson entrenador principal de fútbol en gramblin university entrenar es una profesión de amor no puede entrenar a las personas sino las ama que contesta estoy totalmente de acuerdo con eso amigo escritor pregunta cuál es en su opinión sobre esta reflexión de clarence francis podemos comprar el tiempo de las personas podemos comprar su presencia física en determinado lugar podemos incluso comprar algunos de sus movimientos musculares por hora sin embargo no podemos comprar el entusiasmo no podemos comprar la lealtad no podemos comprar la devoción de sus corazones eso lo debemos ganar qué opina usted estoy absolutamente de acuerdo con esta apreciación que usted acaba de leer cuál es su opinión sobre esta reflexión de tom peters cómo puede humillar y rebajar a alguien y después esperar que se intente y se interese por la calidad de los productos y contesta eso no se puede hacer si usted no puede estar humillando a los empleados y después esperar que ellos se interesen por la calidad del producto o por la calidad de un servicio no se puede hacer para usted para usted qué significa la capacidad y la capacitación del personal de qué manera influye esta en favor de la empresa y del individuo dice es esencial la capacitación por tres motivos para que la gente esté capacitada para su trabajo actual para que pueda cumplir con los cambios acelerados del entorno para su desarrollo personal y para que puedan asumir mayores responsabilidades pregunta ¿qué es para usted ser honesto? ¿por qué es importante esto? dice mantener las cosas sencillas comunicarlas y hacerlas en equipo eso es lo que para este señor es ser honesto me decía en una oportunidad el presidente de Warner Lambert Chiclets Adams donde hizo un seminario de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto me decía que la capacitación además es una tremenda fuente de motivación y es bien curioso pero cuando una empresa lleva la capacitación a los empleados estos lo agradecen porque una queja de los empleados siempre ha sido es que aquí exigen mucho pero no dan nada no capacitan capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo y me decía este gran ejecutivo que la capacitación es una tremenda fuente de motivación yo he hablado con empleados en los cuales he influido con mis capacitaciones empleados de empresas y ellos me dicen algunas cosas que son como ingenuas o curiosas uno por ejemplo o no uno sino varios me han dicho oiga yo creo que si a uno lo capacitan es porque no lo van a echar entonces eso es lo que él cree bueno si me capacitan será porque no me van a echar eso le da un poco de seguridad a esa persona no entonces la capacitación es importante de todas formas y quien dice que la capacitación es costosa porque no le ha hecho el cálculo a la ignorancia y hay un pensamiento tan mezquino de algunos empresarios dicen pero para que lo capacito si después se va de la empresa imagínese esto hombre capacítelo porque un deber moral de un empresario es hacer crecer a las personas y al país ahora si lo capacita y aprende y lo asciende pues paguele más usted le pagó la capacitación pero él hizo el esfuerzo de aprender entonces nunca esta plata será perdida bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público un resumen con mucho gusto se lo regalo mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz soja